Aplausos 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 ¡Gracias! y encontramos que es un caballo con mayores atributos desde el punto de vista de crédito y convocación y energía también porque ambos tienen buena energía, buena calidad en la pesada de la trocha pero encontramos un caballo donde se consola un caballo que tiene una de las trochas y le vamos a buscar a su planeta, es el caballo de todos, su planeta es el caballo que buscó un caballo ¡Gracias!